Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo también vengo vestida de Vix Plus. Ah, sí, están muy Vix. Están amor dividido. Sí. ¿A qué hora? Lunes a viernes seis y media de la tarde, pero también los invitamos a ver la herencia. Claro que sí. Con estos guapos. No se la pierdan.